Ahora, lo que está, pero con todo, porque debutó con un éxito rotundo, es la serie Vinyl, que es la nueva serie que cuenta la historia o el contexto musical de los años 70 en Estados Unidos, Nueva York. Y esto es producido ni más ni menos que por Martin Scorsese y Mick Jagger. Mi amigo, ya con esa dubla en el trabajo tras las cámaras, tú puedes decir, aquí hay algo que es verdaderamente de calidad. ¿De qué se trata esta serie? La serie cuenta un poco el contexto de la industria de la música de los años 70 en Estados Unidos y el lugar donde transcurre todo esto es en Nueva York. Y cuenta la historia de un productor discográfico muy venido a menos que está tambaleando en sus negocios y que de pronto decide dar un giro completo en su carrera y que, debido a esta crisis, a punto de quebrar financieramente, decide meterse en una empresa para llenar finalmente, meterse lleno en el mundo de la música de aquella década. Así comienza a buscar nuevos sonidos hasta que encuentra una banda que lo hace alucinar. Este es el primer trailer que liberaron. Pongan atención. Think back to the first time you heard a song that made the hairs on the back of your neck stand up. Made you want to dance. Or go out and kick somebody's ass. That's what I'm talking about. I believe in this company's future. New, fresh, fast, exciting. That's what I want. Now, I want to be a star. I haven't seen a band get that reaction ever. They were trying to kill us. Because you made them feel something. I want your fear. You never stop us now, do you? You better hope I don't. That's rock and roll. It's fast. It's dirty. It smashes you over the head. It smashes you over the head. It's a thing that breaks the tímpanos to a whole generation and becomes a phenomenon. Absolutely. Well, there's a thing that in the 70s, look at that after the Vietnam War, of some way, the United States wanted to celebrate, wanted to celebrate. And it's where the onda disco comes. But on the other hand, there were a lot of musical tendencies that were important, like the punk, the hip-hop very incipient, that was partying. And it's the story of this music producer that, of some way, he wanted to rescue all the United States to generate a revolution that he brought tremendous divisas commerciales and, of some way, he wanted to become the profetic leader of all the melo-manos of that era. How did you get the idea of making this movie? The same Martin Scorsese tells it to all? All right. The project began almost 20 years ago, when Mick Jagger first approached me about doing a feature film set in the world of rock and roll, about the rock and roll business. I just had this idea for a movie. I went to see Marty, who I knew already, and we just talked about it and started to develop it. Imagine a project that has been made for 20 years. No, I don't think so. That's the way of these characters. Apart from the other things, what it has is history. Yes. It's to say, for many people who... Well, the people who haven't lived, the ones who have 20 years now, they don't know really the... Si, you... What's a little bit. I'm a little bit, Pitcho. Yes, yes, yes. Pobrecito. Ya, pues. A ver, la serie entonces, para que aprendas de dónde se viene, para ser un poco más rudo. Aparte, la época dorada era música. Sacarse de esa cosa de bebé chiquito y ser un poco más rudo. El fin de semana dijiste que te encantaba. ¿Qué? Mentiroso. Se hizo así. Se tuvo que ver los calzoncillos. Dijo que iba a llamar el 14. Lo estoy esperando todavía. Se fue a la playa. Se fue a la playa. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? Falta rock and roll. ¿Qué historia? Falta rock and roll. Voy a ver la serie. Lo que pasa es que aquí tenemos un tema. Yo estoy de vacaciones, descansando en la selva con la familia. Y aquí hay un intento de romance. La verdad es que yo he visto a una dama, a una hembra. Entre Felipe. Sí. Y la Madrid también está. Yo veo a una mujer. ¡Pelopo de González! Y Sánchez, güey. No, después, güey, te juro. Cinco minutos después estaría así. Y tres también, yo qué sé. La tira para la esquina. Mira, pero yo creo que en algún momento Sánchez va a sacar de... Va a despertar, dices tú. Un batatazo. Un batatazo. Yo estoy esperando que ese día llegue. Claro, tal vez después que vea la serie. Ah, bueno. Tenés que ir a la serie. Tengo línea directa con Mick Jagger y él me dice, anda a poco, Sánchez. Anda a poco. Oye, hay un dato de esta serie que no es menor. Ahora, el guionista es Terence Winter, quien es usted, el de los Sopranos. Sí. Y es el lobo de Wall Street. Sí. Porque también en el estacado Martínez Corsese y una serie en T.O. que es Don't Walken Pire. Además, la serie ha destacado por ser capaz de recrear el contexto. Increíble. De manera magistral. Tanto como escenografías, como escenarios, como la utilería. El color de la fotografía, que sería así como más cálida. El grano. No te digo que llega al sepia, pero claro, tiene esa suciedad, digamos, del celuloide. Entonces, no, esto es una exquisitez. Obviamente, ya con el solo trailer vemos... Fíjate que trabajan mucho las sombras. Que en esta época no se trabajan las sombras. Claro, claro. Ahora, Mick Jagger y James Jagger, su hijo, trabajan junto en esta serie. Y la verdad es que ellos hablan de cómo se inspiraron en hacer los personajes. De partida, cómo los escribieron y además, cómo los interpretaron. Pongan atención. Hazme a mí. Tal vez, como un poco de Biggie Pop y luego, un montón de as*****. Tengo que encontrar a este as***** de donde, porque es un gran trabajo. Está mejorado, está mejorado. Está mejorado. ¿Cómo anda el hijo, Andrea? Mucho. Pero a Mick Jagger no. La mamá tiene que ser muy rica. Pero el hijo está bárbaro. Sí. Aparte, mi Jack en este momento parece un Sharpay. ¿Viste? Todo así. Ah, no se le ve. Ojo. Pero igual va. Ojo se le ve. ¿Eh? ¿Cuál uno va? No, vos. Mirá lo que te dice este, chico. Conmigo se achica y con él va. No. ¿Qué onda? ¿Por qué no está acá? ¿Qué onda? Bueno, igual hablas con el medio todo raro. Aquí hay harto jardín para después del programa, les digo. Pero solucionen esta manera rápido. En tu caso, Billy, ¿te gustó la interpretación o te gustó lo que viste, lo que haces a través de James Jagger? Me encontré a él muy mino. Muy mino. Muy mino. El papá no es, Santi. Entonces, más, la onda es estiloso, el cuento, la personalidad. Por eso, es la personalidad. Sí, es la personalidad. Pero desde pinta, el hijo se lo conoce. La están dando ya en HBO, en Estados Unidos. Ahora, a nuestro país, a nuestro país va a llegar. Algunos hablan de mediados de año. Pero las últimas versiones indican que incluso a finales de marzo. Es muy probable que a fines de marzo llegue. Y como está ambientado perfectamente en la década de los 70, vimos. Aparecen personas como el grupo Velvet Underground. Sí. Está Andy Warhol también. Sí, amarece la serie. Así que, viejo, esto es calidad pura. Sí. Y no es por chuparle la pata, pero realmente HBO como que pone un timbre de calidad. Sí. Las series que ellos hacen son... Se caen. Se caen en calidad al menos. Ahora, el director. Ojo con el compartido, porque mucha gente dice, oye, pero el hijo está independiendo del papá. Y el hijo se defiende y dice, no, nada que ver. Este es el compartido que de inmediato se hizo. Atención. El guay. A ver, cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Hay una foto a color de Mick Jagger, ¿no? Boca grande. Aparte, otra de las cosas. Nació bajo el mismo techo. Vivió toda la vida. Imposible. Uno siempre se parece. Por más que no te parezcan en las facciones. Hasta el perro con el... Te pareces a tu vieja en el modo de hablar, de moverte. Claro. Porque imitadores pueden dar mucho. O sea, yo puedo tratar de poner esa cara, pero es imposible que yo alguna vez llegue a aceptarme a Mick Jagger. Es más fácil para nosotros imitar a nuestro papá. Tenemos en exclusiva la imitación de Eduardo de la Iglesia. No, yo te quiero ver a ti. No, vamos. Oye. Oye, pero parece otra cosa eso. Claro, eso es más porno. No, es que después me hacen memes. Por favor, la gente que vea eso, haga memes desde ya. Sálvate. Te pincharon, güey. ¿Alguno podría imitar a Mick Jagger? ¿Alguno acá? Las mujeres. Ulises, ¿cuánto se agarró con Mick Jagger? Con la música de los Stones. Olvídate. Olvídate. Entonces, pasan estas cosas. Las generaciones se van uniendo, se van juntando y vamos comprendiendo el cómo llegamos hoy en día a escuchar lo que escuchamos a partir de series maravillosas como estas. Ha tenido críticas espectaculares. Pues debutó el 14 de febrero. Es una superproducción tremendamente aplaudida. Va a tener 10 capítulos de 60 minutos cada una. Y si alguien tiene, por ejemplo, perdón, una duda respecto a cómo un cineasta de la altura y del calibre del Martin Scorsese, hacerlo en serie de televisión, basta ver el ejemplo anterior, donde trabaja con el mío guionista, que es la serie Book Walk Empire, que es finalmente todo este amasijo que hizo la mafia con la ley seca, donde se prohibió el alcohol finalmente, compadre. ¡Adiós!